Bueno, encontramos la cruz, que con esta descaracterística nuestra página de cementerios infinitos. Vamos a hacer el próximo recorrido. Vamos a ir para el lado de... sería por la parte del este, y vamos a ver qué podemos encontrar. ¡Sí! Miren, miren si no es bello. Es hermosa, hermosa. Hay millones de cruces, ¿no? Pero bueno, vamos a ir tratando de recorrer, siempre con el mayor de los respetos, los cementerios, para descubrir estos lugares, que son nuestros camposantos. A ver cómo podemos visualizar, cómo encontramos la visualización de la muerte, perdón, para que sea el último lugar del descanso de nuestros seres queridos, ¿no? Acá había... De esta parte se ven más mausoleos. Allá hay uno. Vamos a pasar, ya vamos a ir a ese. Es algo que es terrorífico, ese lugar. No, nada. Acá está. Me parece que es este. Sí, es este. Un total abandono. Hasta cráneos humanos, huesos, encontramos. Está horrible. Está horrible hasta dónde podemos llegar. Esto es hermoso. Miren qué bello. Es la asociación japonesa. Pero este lugar es tétrico. Miren. Volvemos al mismo lugar, ¿no? No me quiero quedar mucho tiempo. Está... Para que entre cualquiera. Andalismo. Miren lo que es. De todas maneras, no hay nada. A veces... Cuando recorro así estos lugares... Pienso, ¿qué será, no? De lo que habrán ellos pensado el día que... Que decidieron... Morir. Por ahí decir... Yo quiero que me cremen. Yo no... Nicho, Panteón. O por ahí no tenían muy en claro también lo que... Lo que querían. Es súper, súper grande. Como tenemos nichos muy bien conservados... Impecables. Con buen mantenimiento. Tenemos otros que no tanto. Que ya están vacíos. No sé si serán a perpetuidad o no. Se pasará un osario. Y acá hay... Otro cementerio. Que es cementerio... Creo que es Aleván. Vamos a pasar por este lado. También un abandono. Dice de... A los 50 años murió en 1934. Cuatro. Sí. No sé qué serán esas manchas de agua Filtraciones Jane, un nombre raro, no se ve muy comúnmente Miren lo que es, lo tenemos de frente Creo que hemos recorrido, no sé si la tercera parte, falta Faltarían dos partes más para recorrer Porque es un cementerio grande Esto no lo había visto A ver si lo puedo, podemos ver de este lado Perdón, yo me olvido que tengo la cámara No son movimientos muy limpios Es muy lindo Muy, muy lindo Nos vamos a alejar, hay gente No queremos tener problemas Ya que lo hacemos con mucho respeto No se puede Bueno, gracias por seguirme Soy una Bel Lincoln Compartí Pone me gusta Te agradezco que Que veas el video Y que podamos recorrer juntos Los cementerios de De Córdoba Y a donde podamos ir Y a donde podamos ir studios desktop Y a donde podamos ir ?